¡Suscríbete al canal! Ayala todavía la está buscando, hizo un jueguito, hizo un jueguito Maradona y desde la mitad de la cancha, ¡qué regalo precioso nos dejó Maradona en posadas! ¡Qué regalo hermoso! Fíjense ustedes, fíjense ustedes el público, fíjense el aplauso, Maradona y un gol de media cancha, es el sueño de todo chico, es mi sueño poder contarlo. ¡Gracias!